Ahí está, ya estamos de regreso, 11, 13 de la mañana en este momento. Y llega la verdad oculta, vamos a continuar con la historia de uno de los mejores cantantes que existen en este país, de quien hablamos, de la dinastía de los Fernández, Alejandro Fernández. Pero ahora, ¿de qué vamos a hablar? Héctor Vargas, buenos días. Hola Mau, ¿de qué crees? Bienvenido, ¿de qué? ¿Ahora de qué? Esto se pone fuerte, se pone sabroso, porque vamos a hablar de todos los escándalos del potrillo. ¡Escándala! Y había varios, ¿eh? Había varios, por ejemplo, acuérdate que una vez lo agarraron, tomado, que hizo un escándalo en el avión. Bueno, varias. Bueno, varias veces, pero te acuerdas que una vez había unas fotos donde hizo un escándalo en el avión que de hecho... El video. Claro, claro, claro. Exactamente, que decían los pasajeros, bájenlo, bájenlo, nos está asustando porque dicen que van a poner una bomba, que va a poner que esto se va a caer, entonces, pues fíjate, está ese. Está el de la foto también, me acuerdo, el de una foto que estaba él sin camisa, con el pelo todo suelto, agarrado de dos compas y él se veía como, iba más alterado. Exactamente. Hay un chorro. Hay muchos, hay muchos, muchos. Así que esta es la verdad oculta de todo esto que pasó atrás. Daño a nadie, eh, le está haciendo daño él mismo, pero no le está haciendo, creo yo, daño a nadie hasta ahorita. Digamos que el alcohol ha sido su peor enemigo. Eso sí. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos poquitos escándalos que ha sacado Alejandro Fernández aquí. En la verdad oculta, cuarta parte. Vamos a ver. En los últimos años, la polémica ha sido parte de la vida de Alejandro Fernández. Las redes sociales son armas que aparentemente le han jugado en contra, ya que por estas ventanas se han filtrado fotos de algunas fiestas a las que ha asistido. Pero a diferencia de las portadas de revista que ha engalanado, estas imágenes lo han hecho blanco de críticas y levantado todo tipo de rumores sobre su vida privada. Si tomamos en cuenta dónde fue la fotografía, fue en Las Vegas, en un lugar que se llama El Exces, en un hotel, es un club nocturno donde tocan DJs. En la noche la gente se quita la camisa porque es en la alberca. Entonces le toman la fotografía a Alex ya con copas, la publican, pero guarda silencio. En vez de que diga, a ver señores, ¿han ido a El Exces? Aquí está la página de El Exces y aquí están las fotografías y la gente anda en traje de baño. Pero no lo dice, falta comunicación en el equipo del potrillo. Es que de Alejandro Fernández se han dicho un montón de cosas, pero a nadie le consta nada. Se ha dicho que sí con un futbolista, se ha dicho que sí con... O sea, yo siempre lo he visto con viejas y viejas guapísimas. Y aunque Alejandro Fernández ha tomado con filosofía dichos rumores, en más de una ocasión el potrillo ha aparecido en estado inconveniente. La verdad es que yo creo que lo toma ya con desdeño, decir, pues que hablen de mí, eso la verdad es que no me afecta porque yo sé quién soy y cómo soy. Incluso se había tomado un tequila rosado y pues causó mucha expectación de esto porque de repente Alejandro Fernández como que quería vomitar, como que quería vomitar en varias ocasiones, hasta que al fin de cuentas se sale al escenario a vomitar por ahí y después regresa. En la mayoría de sus shows, el potrillo suele brindar con su público, pero no siempre las cosas terminan bien. Hay que recordar que antes de todo esto, tuve un accidente en Guadalajara, en una camioneta que incluso fue a dar al hospital. Ahí en ese momento venía de una fiesta y trataron de disfrazar un poco lo que en realidad había sucedido para no afectar su imagen. Cuando toma, de repente no mide lo que son las consecuencias. Choca con su camioneta allá en Jalisco, se lastimó la rodilla y un brazo. Se dijo que iba totalmente ebrio Alejandro Fernández manejando, pero después también se dijo que era el chofer. El cantante más importante de nuestra música, que es Alejandro Fernández, vaya a perder su carrera por la bebida. Sí le gusta echarse sus tragos, pero también me parece que hay una falta de respeto cuando está borracho. Aunque no ha querido hablar al respecto, Alejandro pidió disculpas a través de un comunicado por un incidente que tuvo cuando abordó un avión en estado inconveniente, pero estalló luego de que fans hicieran viral un video donde se agarraba la nariz en un concierto en Mexicali. Aquí el gran problema de Alejandro es que culpa a los medios. No es culpa de los medios, es la culpa de él. Tiene que llegar en buenas condiciones. Uno paga un boleto para ir a ver a Alejandro, tiene que llegar al 100%. Me parece muy burdo y muy rudimentario que haga que la gente le miente la prensa. En Guadalajara, cuando fue en Mexicali o en Tijuana. Y creo que a los medios de comunicación nos hay que cuidar un poco. En la última entrega, el potrillo ya sabe a qué quiere dedicarse cuando se retire de los escenarios. Él no quiere dedicarse a la música todo el tiempo, él quiere estar atrás. Una baladita. ¿Qué tal de ustedes? ¿Cuántos escandalazos en toda su vida? Oye, pero lo que dice Gus, creo que es bien cierto. Parte de la culpa de esto la ha tenido la oficina por no aclarar ciertas cosas que son muy básicas y esenciales. Claro. ¿No? Claro. Como dice que estaba en Las Vegas, estaba de fiesta, me tomaron fotos, no me preguntaron. Pero pues uno va a Las Vegas a disfrutar, ¿no? Y en algún lugar en donde todo mundo anda descamisado y andas allá. Ahora, ya si agarras el volante, si llegas a los excesos, creo que ahí es donde empieza a complicarse. Pero creo que parte de este silencio que se me ha manejado ha sido parte de la gran culpa. Exactamente. O sabes que, Mau, agarrar la fiesta, agarrar la copa, pero pues a lo mejor no tomarte fotos. Te piden foto, pero pues ahorita no, porque estamos en la fiesta, ¿no? Porque ya sabes, te tomas la foto, acá en la fiesta la suben y pasa esto. O decir, ¿sabes qué? Pues sí, no manejé, no le hice daño a nadie y no pasó nada. Me la pasé bien como tú te la pasas también, no como tú te la pasas también. Y llegué a mi casa tranquilamente porque me llevaron en un taxi y no pasó nada. Exactamente. ¿No? Eso va a una de las Vegas a divertirse. Lo cierto es que es un grande de la canción y como decía Gus, a lo mejor, ojalá más bien y no termine mal por un tema de exceso de alcohol o de lo que sea. Exactamente. Porque es un gran, gran cantante. Lo que hace, lo hace bien. La neta. Todos los ritmos con jóvenes duetos, todo lo hace bien. Gracias, Mauro. Gracias, Héctor Vargas. Seguimos mañana. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.